¿Qué fue lo más emocionante que hiciste esta semana? Abrir mi canal de YouTube. ¡Sí! ¿Qué va el canal de YouTube? Mi canal se llama Inner Journeys with Liz Solari. Va a ser un popurrí de cosas muy copadas. Voy a enseñarle a la gente a meditar de forma rápida y profunda. Voy a estar cocinando todas recetas re simples para hacer en casa que sean inofensivas y saludables. Va a haber lecturas, así como para alimentar el alma. Va a haber encuentros con otras personas y charlas. Van a pasar un montón de cosas y otro montón que todavía no surgieron, pero que estoy muy abierta a que vaya fluyendo y también a la dinámica de la gente. Lo que la gente le divierta y le guste y le nutra. Para ampliarlo. Claro. Los salos gigantes. Eso me toca. Liz, ¿qué es el éxito para vos? El éxito. Bueno, yo, éxito y fracaso son dos palabras que borraría del diccionario. Para mí lo importante es ser la mejor versión de cada uno e inspirar a otros a que lo sean. Liz, 24 horas de impunidad. ¿Qué harías? Liberaría a todos los animales y todas las personas que están siendo abusadas en este momento. ¿Qué haces en tu tiempo libre, Liz? En mi tiempo libre, diferentes cosas. La verdad es que aprovecho cuando no estoy trabajando para ayudar a otros. Todo lo que tenga que ver con el trabajo social, con personas y animales, invierto un montón de tiempo en eso. Y después también, bueno, estoy con los seres que amo, mi familia, medito. Estoy en silencio, leo, me gusta mucho leer. Y cuando puedo, viajo. Liz, ¿querés toda la reencarnación? Sí. ¿Y en qué te gustaría reencarnar? Lo dejaría en manos de Dios. ¿Qué películas te dan ganas de actuar, te inspiran? Me inspiran las películas donde utilizan personajes femeninos que son poderosos, que inspiran, historias que inspiran a otras personas a hacer cosas que revolucionen, que mejoren, pero sobre todo donde le dan el poder a las mujeres. ¿Tenés algún talento justo que la gente no conozca? Sí, se viajaron en el tiempo. Cheers.